Y hola a todos y todas, aquí Sab. Y bueno, pues en esta ocasión estamos otra vez en un vídeo en mi canal con mi face, con una facecam, como lo queréis llamar. Y bueno, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué estoy sacando mi cara otra vez? Que solo he sacado creo que tres veces en todo lo que llevo del canal. Pues bueno, yo creo que debía de ser algo especial. Voy a plantar aquí la cámara. A ver. Vale, ahí. Y bueno, pues ¿por qué? ¿No? El motivo es muy sencillo. Bueno, esta semana, bueno, esta semana, desde hace bastantes meses, mi internet, mi conexión a internet es una mierda, es una pena, es penosa, lo que queréis, como queréis llamarla, ¿vale? Y pues bueno, hablé con mi padre, no sé qué, desde hace meses llevo hablando con mi padre a ver si nos podíamos cambiar de compañía, que no nos llegaban los megas suficientes, que si no sé qué, no sé cuántos, bla, 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 bla. Y ¿a qué hemos llegado? Pues el otro día mi padre llamó porque nos falló mucho la conexión y pues había una oferta de telefónica y misteriosamente voy a pasar de tener 6 megas a tener 100. 100 de fibra óptica, 100, chavales. O sea, ¿qué haré yo con 100 megas? Y bueno, no es por daros envidia ni nada, nada parecido, es porque esto va a suponer cambios en el canal. Y vosotros diréis, ¿qué tipo de cambios en el canal van a suponer que a ti te suban los megas? Si a mí eso me la pela, ¿no? Pues bueno, es muy sencillo. A partir de ahora os voy a dejar aquí abajo, ¿vale? Aquí en la descripción, en todos los vídeos, aquí en la descripción, ¿vale? En mis pantalones, como lo queráis llamar. Links de mi own 3D o de mi Twitch, ¿vale? Depende de... os dejaré los dos, ¿vale? Y diréis, ¿qué es esto? ¿Qué son esas páginas? Pues esas páginas son páginas, páginas web en las que puedes hacer streamings, ¿vale? La primera está own3d, own3d.com. Ahí son para hacer streamings del LOL, ¿vale? Para todos los fanáticos del LOL que me sigan, pues os dejo abajo mi canal. Y en cuanto me pongan los 100 megas, que será la semana que viene, ¿vale? Empezaré a hacer ya streamings, que si streaming del LOL, que si en Twitch a lo mejor algún día hago del Modern Warfare, según vea, ¿vale? Esto es todo cuestión de tiempo, ¿vale? Vosotros suscribíos aquí abajo, o sea, darle a follow, darle a lo que queráis. Y de esta manera, pues estaréis al loro cuando os esté haciendo un streaming, pues no sé, os vendrá un mensaje o os vendrá en el inicio de estas páginas, ¿vale? ¿Qué más? Estos 100 megas, pues a la vez yo creo que podrían servir para ayudarme a subir más rápido los vídeos, ¿vale? Por ejemplo, tengo un vídeo de 50 minutos del League of Legends, entonces quiero que me comentéis aquí abajo qué os parece, que lo suba de dos partes, una parte de 25 minutos y otra de otros 25, o directamente que lo renderice en 50, que a lo mejor son 5 horas renderizando, bueno, 5 no, 3 horas renderizando, pero que con el internet que voy a tener a lo mejor en una hora, hora y media ya estará subido, ¿vale? Entonces es eso. Si se os ocurre cualquier otra cosa de manera que pueda utilizar el internet para ayudaros, para hacer vídeos, para entreteneros, yo creo que si me remanta la moral esto de los 100 megas, pues quizás a la hora de jugar al Modern Warfare 3 me anime, porque la conexión me falla un montón, entonces me desanimaba, me cabreaba muchísimo jugando al Modern Warfare y a lo mejor pues esto me ayuda a mejorar, no sé qué, y pues no sé, miraré vídeos, ¿vale? Ya tengo, necesito ideas también, alguna serie de Modern Warfare que queráis, la grabaría los viernes y la subiría pues dos veces a la semana o una vez a la semana y subo otros dos vídeos del LoL o yo qué sé, ¿vale? Si queréis también alguna guía táctica y consejos de Modern Warfare 3 solo me lo tenéis que comentar aquí abajo, ¿vale? Que queréis tutoriales para hacer los streamings en estas páginas pues también me lo decís aquí abajo, os lo dejo en un par de minutos, os explico cómo configurarlo y todo y ya está, ¿vale? Pues nada, yo creo que es esto, que 100 megas, increíble, no me lo había esperado nunca, así que bueno, quizás sea la hora de empezar a cambiar en el canal así que ya sabéis, un saludo, nos vemos en el próximo vídeo, todas vuestras ideas, sugerencias, comentarios, dale like a esto porque me sale los cojones, lo dejáis aquí abajo, junto a mi link, os dejaré también mi Twitter, ¿vale? Por si, yo qué sé, algún día me da por ponerme a tuitear como un fucker ahí, mima, mima, pues ya está, nos vemos en el próximo vídeo, espero que os haya gustado, saludos y hasta otra